Mira cómo camina mi maestro, predicando por las calles, enseñando la verdad. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos bienes, buscan gozar, pero otros vienen a te invitar. Mira cómo reprende los temores, cómo sanan a los enfermos y al hambriento le da el pan. Mira cómo los pobres son saciados, reciben el evangelio y comienzan a cantar. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen buscando paz, pero otros vienen a criticar. Mira cómo ama a su gente. Para darle vida al rebelde, al adultero y morente, para darte libertad. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen buscando paz, pero otros vienen a criticar. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen buscando paz. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen a ti. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen a ti. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen a ti. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue, unos vienen a ti. Casi nunca estás solo, pues la gente le persigue. Gracias.